Curiosidades sobre... El rarito, el del cine, el Tim Burton Su nombre completo es Timothy William Burton En su infancia era un niño bastante raro y ermitaño Se pasaba los días enteros encerrado dibujando y viendo películas de Vincent Price Con tan solo 9 años, ganó un concurso diseñando un cartel Para una empresa de reciclado de basura La cual usó su ilustración durante un año entero A los 13 años ya realizó su primer corto de animación Llamado The Island of Dr. Agor Empezó a trabajar en Disney para películas como... Toz y Toby y Taron y el Caldero Mágico Pero desgraciadamente sus dibujos eran tan oscuros y malvados Que rechazaron absolutamente todos Siempre lleva en el bolsillo una libreta y una caja de acuarelas En la universidad era jugador de un equipo de water polo En 1982 realizó su primer cortometraje animado serio Llamado Vincent En honor a su actor favorito, Vincent Price Desde el primer momento trabajó junto a su compositor preferido Denny Elfman Y aún cuenta con él para sus futuros proyectos Cuando era pequeño estaba realmente obsesionado con el cuento El Grinch Y se inspiró en él para crear Pesadilla antes de Navidad También de pequeño le encantaba una pequeña colección Que tenía de sellos de extraterrestres de los años 50 Y se basó en ellos para crear Mars Attacks Con la película Beetlejuice Fue cuando Tim saltó al estrellato en Hollywood Y eso que su protagonista Únicamente aparece 17 minutos Existe una pequeña colección de juguetes diseñados por él mismo Llamados Tragic Toys Frankenswing es un remake de su película de 1984 Pero Disney en la época Rechazó su proyecto de grabarla en stop motion Ya que pedía un presupuesto demasiado elevado Y como siempre recordad Like y subscribe ¡Faulsecacte ! ¡Faulsecacte ! Gracias.